¿Qué es la publicación y difusión gratuita en la página web del IMI, de la cartografía municipal y de las series ortográficas aéreas que se ha producido por el IMI? Es realmente un hito importante y un auténtico cambio de rumbo que demuestra nuestra apuesta hacia el Gobierno abierto y, sobre todo, a compartir este gran trabajo realizado durante muchos años con la ciudadanía, con el tejido empresarial y con los centros de estudio. Así que, con esta publicación, facilitamos el acceso a los datos cartográficos, dotando a las empresas de un punto de encuentro virtual, donde estas empresas, ciudadanos y ayuntamiento, podemos compartir toda esta información. Ya en nuestro programa electoral, ya traíamos la propuesta de potenciar el Instituto Municipal de Innovación. Quiero recordar que, en la década de los 80, el IMI, el Instituto Municipal de Innovación, ya era un referente, precisamente, en cartografía, en desarrollo cartográfico municipal y en desarrollo de aplicaciones informáticas. Cuando entramos en 2011 en el equipo de Gobierno, nos encontramos en una situación muy diferente a la que se vivía en aquellos años. Había todavía un macrocontrato, que aún tenemos, de informática, millonario y prorrogado. Teníamos unos pliegos parciales de informática, que no satisfacían todas las necesidades del Ayuntamiento, lanzados un par de días antes de la campaña electoral o, incluso, antes de las elecciones. Teníamos un equipo técnico desmotivado y desaprovechado. Unos equipos informáticos desfasados, que gran parte de ellos aún los tenemos. Había una desconexión y una descoordinación entre el propio Ayuntamiento y el IMI y los servicios que se tenían que dar y recibir entre unos y otros. En definitiva, se podía decir que había un cierto descontrol informático, una falta de estrategia, no había estrategia ni de equipos ni de sistemas y tampoco de administración electrónica. Llevamos dos años y poco en el equipo de Gobierno y, en estos años, hemos trabajado para construir una base para conseguir tener el Ayuntamiento innovador en todos los ámbitos, tal y como se lo merecen tanto la ciudadanía como los trabajadores de este Ayuntamiento. Poco a poco hemos puesto, o yo creo que ya hemos puesto fin, a esa hemorragia informática que había. Hemos potenciado la vocación de servicio hacia el Ayuntamiento con una mejor gestión de proyectos y de peticiones y con mayor control y rigor de la informática municipal. También se ha iniciado y ya está avanzado un plan de renovación de equipos que, a final de este ejercicio, habrá supuesto un cambio de casi mil ordenadores y seguiremos a este ritmo hasta durante toda la legislatura, porque, como ya he recordado en otras ocasiones, tenemos equipos que prácticamente no estarán usándose en ningún otro sitio porque tiene las antigüedades superiores a 15 años. Hemos hecho un gran esfuerzo en recuperación y organización y puesta en valor del equipo humano del IMI. Se han lanzado los nuevos pliegos informáticos y, además, he elegido un proceso de diálogo competitivo muy novedoso y lo hemos repetido en alguna ocasión a nivel balear y que permite mucha más transparencia y una mejor calidad del resultado final o del producto final a contratar con colaboración de instituciones exteriores, de los propios técnicos del IMI, de técnicos del Ayuntamiento y de las empresas que van a concursar en un proceso transparente y abierto. Y, finalmente, se está actualizando y definiendo la estrategia tanto de administración electrónica como de ciudad inteligente, donde, precisamente, en parte de estos dos ámbitos, se integra este proyecto que estamos presentando dentro de la expansión del Open Data a través de infraestructuras de datos espaciales integradas. Así, hoy, anunciamos un paso más en este proceso de poner la tecnología al servicio de los ciudadanos de Palma. Igual que hace unos meses se publicaba en la web, otra cosa muy atractiva y también digna de entrar y de ver, que eran los 100 años de actas de pleno colgado en la web municipal, hoy anunciamos la publicación en abierto de la cartografía municipal. Y quiero agradecer, sobre todo, aprovechar para agradecer, tanto del equipo web como de cartografía, como de todo el equipo del IMI, el trabajo que están haciendo y, sobre todo, en concreto, en este punto que, cuando lo veáis, es realmente atractivo y invita a pasarse el rato viendo el trabajo que se ha hecho durante tanto tiempo y ver nuestra ciudad desde el aire o desde el dibujo. Así que hoy presentamos la principal documentación cartográfica, que es propiedad del Ayuntamiento de Palma y del IMI y desarrollada por el IMI. Para entender su valor e importancia, hay que decir que es una cartografía calificada como cartografía oficial registrada propia de las Administraciones públicas. Es la cartografía oficial. Se realiza dentro de un plan de apertura y publicación de conjuntos de datos de información producidas por las Administraciones públicas. Y es una colección de mapas y planos que se mantienen actualizados permanentemente y, además, que llevan muchos años de preparación, bueno, años o décadas, de desarrollo y de perfeccionamiento. Son archivos llamados PDF geospaciales que poseen características de cartografía digital georreferenciada que permite interactuar con ellos. Y ahora veremos un poco una demostración. Además, se han incluido funciones de navegación e indexación para facilitar la consulta y navegación. Y veréis que es muy intuitivo y muy visual. Y con todo esto se da acceso a más de 600 archivos, como tendréis, de gran valor, de forma muy sencilla y aprovechable. Y, además, la idea es ir completándolos e ir haciendo más rico este repositorio. Y esto es realmente solo un primer paso o el primer paso dentro del proyecto para crear una infraestructura de datos espaciales que es un sistema de información integrado por un conjunto de recursos como son catálogos, servidores, programas, datos o aplicaciones o la propia página web dedicadas a gestionar información geográfica como son estos mapas y las ortofotos que veremos o otras imágenes del satélite que se puedan ir incluyendo, que están disponibles en Internet y que cumplen una serie de normas y estándares de interoperatividad y que permiten, mediante un simple navegador, ser utilizados, combinados y ser aprovechados según las necesidades. Ahora el señor Miñano nos va a mostrar un poco y profundizará también mientras aprovechamos para navegar. Pero antes quiero volver a reiterar mi agradecimiento no solo en este trabajo, sino en concreto en el IMI, en el cambio que estamos dando y en las posibilidades que tenemos de futuro de cambiar el propio IMI y de dar un servicio al Ayuntamiento. Y también quiero reiterar la importancia de este paso porque realmente es un cambio de la tendencia de la información que tiene el Ayuntamiento y la forma de compartirla con los ciudadanos. Es una información muy valiosa que había... Bueno, es un proyecto que llevaba desde el IMI hacía más de cinco años que se había solicitado publicarlo, o sea, en la legislatura anterior, y no se les hizo caso cuando es un auténtico tesoro que nosotros queremos compartir con la ciudadanía. Gracias por atender esta rueda de prensa y quería solamente comentar brevemente en qué consiste este sistema y en base a qué se ha construido y para qué. Inicialmente, de indicarles que la cartografía oficial del Ayuntamiento de Palma es un registro que describe, con alto contenido, con mucho detalle y con gran insatitud y precisión, la estructura urbana, la morfología y los servicios públicos del territorio municipal, tanto en la zona urbana como en la zona rústica. Esta información cartográfica es el registro, es el notariado de la realidad física del territorio. Si el territorio no se conoce, difícilmente se podrá planificar, se podrá gestionar y se podrá desarrollar cuestiones de orden urbanística, cuestiones de orden medio ambiente o de dotación de servicios. En principio, es un sistema que permite, que registra la realidad del territorio, a partir del cual las otras entidades municipales, ya sea urbanismo, ya sea infraestructura, ya sea movilidad, ya sea policía local, ya sea EMAIA, permite, de una manera única, con un dato único, gestionar la parte y las competencias que tiene su territorio. En este caso, la cartografía sirve como base, como estructura, como fundamento, como cimientos al desarrollo urbanístico. El planeamiento urbanístico se desarrolla en base a la cartografía topográfica básica que vamos a presentar y en base al catastro, que también es propio de nuestras competencias. Medio Ambiente, para todos sus planes medioambientales, utiliza la cartografía básica propia del ayuntamiento. Es decir, cualquier entidad de la Administración Pública, ya sea local o externa, utiliza la información que genera el Ayuntamiento de Palma para construir, planificar y gestionar el territorio de Palma. ¿De acuerdo? Es decir, tiene un valor importante porque unifica los criterios territoriales a cualquier actividad, tanto municipal como de otras Administraciones o incluso la ciudadanía. Entonces, describe el territorio y sirve como base para su planificación y gestión. ¿De acuerdo? Es una información georreferenciada que está permanentemente actualizada. Y hablo de los registros originales que tenemos en el IMI, con lo cual hemos gestionado y hemos creado y confeccionado y mantenido la cartografía. La que aquí presentamos es una réplica de la información cartográfica que tenemos construida en el IMI, a la cartografía oficial. El hecho que sea una réplica no le quita validez métrica ni características técnicas ni tan siquiera le quita valor. Es la misma información presentada con otro formato diferente. ¿Por qué? Porque la información cartográfica que nosotros construimos y mantenemos requiere una serie de procedimientos y herramientas informáticas muy específicas, altamente complejas y costosas. Con este formato, que es el PDF geospacial, lo que hacemos es poner a disposición de todo el público y de las empresas en general a utilizar la información cartográfica en las mismas condiciones en las que residen nuestros servidores, pero con un sistema que permite utilizar herramientas libres, gratuitas y menos complejas, como es, por ejemplo, el Adobe Raider, que es una herramienta informática muy común, muy estandarizada y de uso muy amplio por cualquier usuario de la informática. Importante decir esto que como se puede utilizar con tablets y móviles, los sensores GPS o GNS que llevan los móviles pueden ser utilizados con esta información para navegar, a modo, fuera el Google Maps o el Google Earth. Lo que hacemos hoy es poner toda la cartografía en un solo clic. Cualquier vecino de Palma que con un solo clic pueda acceder a toda su cartografía, lo cual es un salto histórico para el Ayuntamiento de Palma, pero un salto, además, que no se para aquí. Nuestro compromiso en esta legislatura es avanzar hacia un sistema de información integrada a través de una IDE. Estamos analizando y estudiando mucho el camino a seguir, pero este ya es un paso muy importante desarrollado por el Departamento de Cartografía y publicado por nuestro departamento web, una web que diseñamos nosotros mismos con cero coste de inversión externa del principio al final, todo hecho por nosotros, tanto en la materia de cartografía como de web. Abrir todo a los ciudadanos y volver a ser punteros. Creo que el orgullo de la ciudad se defiende conociendo tu ciudad. Primero, conociendo los mapas, pero también conociendo lo que fuimos para saber lo que seremos. El Departamento de Cartografía del IMI, porque IMI es más que informática, es una parte importante, pero es mucho más, nuestro departamento de cartografía fue puntero a nivel internacional. Nuestro departamento asesoró toda la transición de los países del este hacia el acceso a cartografía. Hicimos asesoramiento a nuestra responsable de cartografía aquí presente en Sudamérica para todo el tema catastral. Hicimos asesoramiento con la crisis económica en Grecia. Es decir, tenemos un reconocimiento internacional que se estaba perdiendo porque no se dotaba de medios ni de herramientas a este departamento tan importante como es la cartografía. Y el compromiso es volver a dotar de personal y de recursos para volver a ser el referente internacional que nunca debimos dejar de ser. Palma es turismo pero es también un desarrollo que va más allá del turismo. Es una capacidad de creación de un modelo económico diferente y la cartografía y el desarrollo con las empresas con esta información que van a tener acceso en el fondo es ponernos donde nunca teníamos que haber dejado de estar. Por eso quería agradecer como gerente el trabajo de los trabajadores de cartografía del departamento web y muy especialmente a un ex trabajador de la casa jubilado hoy Joaquín Ginés que ha sido gran protagonista de toda esta elaboración que nos ha querido acompañar también desde su júbilo en la etapa actual. ¡Gracias!